Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en el patio de mi casa y quería platicarles a ustedes si ya han entrado a mi canal se habrán dado cuenta que a mí me gusta mucho el ciclismo y me gustaría compartirles lo que el ciclismo me ayudaría o me ha ayudado desde que lo inicié algunas cosas han sucedido en mí otras cosas han sucedido con unos amigos a mí, por ejemplo bueno, yo entré al ciclismo sin ningún fin en especial entré porque me gustaba veía yo a unos amigos que se iban a la montaña y todo eso y me gustó mucho entonces por eso entré al ciclismo pero yo no tenía ninguna enfermedad según yo al cabo del tiempo estaba haciendo rutinariamente en un año me pesé y había yo bajado 11 kilos o sea, traía yo sobrepeso de algo que no se notaba no lo veía yo y el ciclismo lo que hizo fue quitarme lo que me sobraba posteriormente posteriormente debo haber bajado dos o tres kilos más aquí el ciclismo si lo haces en forma rutinaria quieras o no lo busques o no te va a hacer que bajes peso definitivamente otra de las causas y eso lo vi yo en unos amigos en dos sobre todo que eran hipertensos empezaron a hacer el ciclismo en forma rutinaria y llegó el momento en que su hipertensión se controló se regularizó y actualmente ninguno de los dos toma medicamentos ven que el paciente que tiene hipertensión pues prácticamente toma medicamentos de por vida bueno ellos prácticamente lo dejaron tengo otro amigo que tenía hipertrofia en el corazón estaba crecido su corazón y empezó a hacer el ciclismo en forma tranquila y todo eso y al cabo de seis meses fue a ver a su médico le hicieron todos los estudios y oh sorpresa ya no había nada el corazón estaba en perfecto estado funcionando perfectamente y ya no había crecimiento de ese de ese corazón actualmente este amigo anda a nivel competitivo en el ciclismo me lo encuentro y me da mucho gusto verlo lo que está haciendo y lo que sucedió con con él te da mucha flexibilidad también el cuello los brazos el abdomen la cintura las piernas te regulariza tu tránsito intestinal si eres estreñido vas a llegar a estar evacuando todos los días sin que vuelvas a tener estreñimiento porque hace que tu intestino se movilice se mueva y eso pues también es bastante favorable tus pulmones te da un aumento de la capacidad pulmonar tremendo 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 tus pulmones se expanden en una forma importante al grado de que tienes muy buena oxigenación aunque estés haciendo algo muy intenso por ejemplo subiendo prácticamente te ayuda mucho a que tu respiración soporte todo todo ese ejercicio que estás haciendo la frecuencia cardíaca también te la regula actualmente la gran mayoría nos monitorizamos usamos reloj o usamos bandas y con un ciclo computador ahí te va marcando tu frecuencia cardíaca al cabo de un tiempo tu frecuencia disminuye el número de latidos aunque estés haciendo el mismo ejercicio ¿qué significa eso? que tu corazón está trabajando menos pero estás haciendo el mismo ejercicio que hacías desde el principio y eso es muy favorable se habla de que por cada latido menos que hace tu corazón tienes una supervivencia de dos años más tú dices también te ayuda mucho a que tu cuerpo los músculos de tu cuerpo de ciertas partes de tu cuerpo aumenten su tono aumenten de tamaño los brazos las piernas sobre todo el abdomen son partes que se movilizan mucho que se esfuerzan mucho y te ayudan a que esa parte de tu cuerpo aumente el tamaño del músculo en las mujeres se torna mucho su cuerpo prácticamente todo su cuerpo se combina bajando de peso hipertrofiándose los músculos y la tonabilidad de su cuerpo es bastante pues agradable en realidad te invito a que hagas a que pruebes pruébalo pruébalo el ciclismo pruébalo un tiempo y verás los beneficios que te está dando de eso te lo estoy diciendo yo yo ya tengo seis años de haber reiniciado el ciclismo y te estoy diciendo lo que pasó conmigo y lo que he visto con algunos amigos te invito a que a que lo lo pruebes si te gustó este video dale like si te gusta lo que estoy haciendo suscríbete a mi canal eso me va a ayudar mucho y me está alentando mucho para hacerles más videos ya tengo muchas visitas bastantes llevan 1400 visitas pero muy pocos suscriptores espero espero que te suscribas tú también dale abra處 un saludo eres